¿Cómo surge Tejiendo Esperanza en Sunchales? Janina, contanos cómo surge Tejiendo Esperanza en Sunchales. Bueno, fue una sumatoria de amigas que se sumaron a querer acompañarme en este proyecto y bueno, con los años se formó. Hace siete años que estamos trabajando y bueno, gracias a Dios ya tenemos la personería jurídica y trabajamos más tranquilas de que la gente, si dona, sabe que lo vamos a hacer con ese fin para ayudar a personas que tienen cáncer, que están transitando esta enfermedad tan difícil. Las colegas de Sunchales, todas, todas colaboran, todas me juntan el cabello y después, bueno, me lo mandan. El requisito es que sean cabellos de todo tipo, eláceo, gonrulo, virgen, esteñidos, que tengan alisado también no afectan, de 15 centímetros para arriba, el largo, más cortito es como que se dificulta el tema de la costura. Y bueno, y la sociedad nos ayuda bastante también por ahí, dona dinero, o nosotros cuando nos preguntan qué necesitan, o que nos compren material o que nos dejen el dinero en las mercerías que ellas acostumbren, entonces pues nosotras pasamos y buscamos, compramos el elástico, el hilo, tela, que por ahí es lo que necesitamos para la confección. Si tenés las cortinas hechas, en cinco horas haces una peluca. Pero bueno, las chicas están, o sea, estamos trabajando por sector, tenés la que pega el pelo, después tenés la que le pega la cintita, después hay otro grupo que cose a máquina, y una vez que se cosió ahí pasa esta otra que hace las cofias, que también lleva todo, lleva un tiempo importante. Cada vez que entregamos una peluca y viene la devolución por medio de un mensaje, yo lo comparto en el grupo, porque guardarme esa emoción para mí sola, como que no, 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 yo la comparto con todas. Y al principio, o sea, yo lo hago un montón y me costaba enfrentar a la persona, pero ahora ya es como algo más común, y notás el aprecio de la otra persona que vos decís, wow, qué grande que es lo que uno hace, por la forma en la que te lo agradecen después con el tiempo, o las de afuera, se toman la molestia de venir a conocerme, porque si bien yo hablé con ellas por teléfono, intercambiamos información todo por WhatsApp, o alguna que otra contención con alguna palabra o algo de mi humilde ayuda, digamos, siempre traté de estar. Sí, en realidad, nosotros le pedimos a la persona que nos mande una foto de cómo se peinaba ella, y tratamos de ser lo más parecido posible a su look. O sea, y la mayoría te acepta, no importa si no es el largo, pero un largo medio, porque es tan complicado conseguir cabello largo, largo, largo. Pudimos hacer largo igual, pero la persona se rapó toda, me mandó el pelo, y con su pelo hicimos la peluca. Pero, como, bueno, en esta última oportunidad, Isa, que fue una gran valiente, que donó su cabello, bueno, eso eran 80 centímetros, pero que poco, poca gente tiene ese largo y lo dona por completo. O sea, una sola vez hemos recibido de Humberto Primo, una chica, un metro de pelo, que todo ese pelo que es tan largo y tan virgen, un color único, lo guardamos para, ojalá nunca nos toque, tengamos que hacer una peluca para una nena, porque es una situación difícil y para las nenas, imagínate. Entonces, ese pelo sí está más bien apartado para esas ocasiones. Si no, va todo un, digamos, tenemos cajas con diferentes colores, diferentes texturas, y según el caso, vamos buscando la del rubio, la castaña, la del rulo. Y bueno, vamos armando la peluca según el corte y el color que usaba la persona. En realidad, yo ya había donado mi cabello cuando tenía el pelo largo, y un par de veces ya lo había donado. Y bueno, hace un tiempo que Isa me estaba diciendo que se quería cortar el pelo, y bueno, lo primero que se me vino a la cabeza es donarlo, porque bueno, ya es costumbre, digamos. Y le comenté de qué se trataba, de que hay niñas que están enfermas y que se les cae el pelo, y que hay un grupo de chicas que se dedica a armar pelucas para que estas niñas se sientan un poco mejor. Yo soy enfermera, y creo que debe ser también por eso, porque mucho tiempo trabajé con pacientes oncológicas, vi todo el proceso, también las he visto después luciendo sus pelucas, y la verdad es que, bueno, está comprobado también de que las ayuda anímicamente muchísimo y ayuda al tratamiento. Entonces, debe ser que quizás también vengo por ese lado el hecho de ayudar al otro, de cuidarlos y demás. Cuando mami te llevó para que te cortes el pelo, contame cómo te sentiste. Bien. Bien. Y ahora que tenés el cabello así, más corto, ¿te gusta? Ajá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!